bueno estamos acá en otro vídeo más llegando aquí en de Oyechusita y pues me siento contento nuevamente porque ya está Brian acá de vuelta y aunque ahora anda en una nave de rápido y furioso miren Juanita buena moto una 200 Brian no te da miedo manejar una cosa de mi hermano mi hermano me lo presto cosa prestadita me decía a mi Isabel otro día que Brian vino bien triste y es cierto Omar se le nota verdad bueno la vez pasada que venimos y hoy pues igual lo miro así como dicen va chico palado así angustiado y no es el Brian que hemos conocido y que lo que yo lo que está pasando ahora problemas que tengo en la casa personal pues no sé a qué vida va a pasar ahorita más que todo no sé a qué vida va a lograr de nada ya que ahí tú estás solo en la casa con tu mamá es triste va usted hace falta tu esposa como quiero sí va ya compartimos siete pues le siento ese día que me llamaste me asuste porque me llamó así como llorando y qué pasaría dije no ustedes saben va cuando alguien hasta así va a lo mejor pasa un accidente o algo va y me dijo nada más tengo problemas en la casa y con mi esposa algo así pero necesito irme y yo le dije está bien va porque hay problemas hay que ir a solucionarlo va Juanita sí pues pero bueno al día siguiente ya no sé qué es ver que a las como a las tres de la mañana y algún mensajito que no ha venido a trabajar no pudiste dormir entonces porque es ahora es hora de estar uno ahí en dormir sí y pues bueno es muy triste verdad a las personas ahí le pueden dar su consejo a Brian verdad porque que ya prácticamente tu esposa está embarazada o no está embarazada sí está embarazada pero es por la razón pero ojalá sea una esposa le estoy pidiendo bastante a Dios que Él sea quien pueda volvernos a juntarnos vos querés que ella vuelva sí yo sí quiero que ella vuelva y ella que dice que va a dar un tiempo sí sí lo que no se sucede pero siempre hablamos hablamos no la voy a ver y tu mamá que dice trece trece si si la mamá está trabajando mi gente ya no ya no fue yo le dije que ya no fuera porque muy alta es grande se fue del mar y prácticamente hay que se quedó sola va si si ella no está en la casa solita va a pasar la casa todo el día ah nunca le pasó así a Don Juanito cuando usted en su juventud es triste eso digo que uno digo si vos estás enamorado imagínate súper enamorado sí y cuando uno está enamorado pues uno no quisiera en ningún momento separarse de su compañera de hogar muchas gracias buenas 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 bien ayer me decía voy a trabajar el el lunes el lunes pero Yo le decía a él Por mensajitos Y es así Al no verlo Las personas van a empezar a preguntar Bueno y que pasó con Brian Y algunos pueden pensar Que tal vez, bueno Pablo quizá lo sacó O cosas parecidas Pero no es así Ya Ustedes lo escucharon Tienen problemas en el hogar Y no se sabe Como quiera pues Todos tenemos problemas No hay ni una persona que no los tenga Ánimo Brian Ánimo y espero en Dios Que se solucione verdad Eso que tú estás diciendo Problemas con tu esposa Y Es Brian una pregunta Tú me decías que La moto que traías a trabajar acá Era la de ella Ajá Y esta es de tu hermano De tu hermano La pregunta es Si tu hermano te la va a prestar Para ir a trabajar O si no te la Porque Es que una moto es servicial Y Bueno prácticamente No tenés moto Por el momento No tengo Porque le pide Por favor que me la prestar Pero me dijo Que solo una semana Me la iba a prestar Ahí está Como me la uso Como dijo alguien Ahí quería llegar Y ahí Que pensás Que planes tener Después de la semana Que te la quito Pues quiero ver Si saco una Que sea por pago Me da miedo Porque en eso No voy a tener la cuota Y a uno Al dar dinero De repente uno le da un tengache Y no logra pagarse Lo quitan a uno No le vuelve A uno No que lo manchen A uno De aquí Que allá A ver como le hago A ver Que sea Alón Pero cuesta Y también Para él Le queda bien Una CT Siempre Muy chiquita Ahora Ya has manejado Una CT No Muy chiquita Ahora Tiene que ser Una XR 150 O una Pulsar 180 Una Discovery Es la que cargaba No Si Una Pero bien Todavía No No Ya la aguanto Está triste La situación Entonces Brian Porque no Tienes Como Transportarte Si Usted Dice Que El enemigo Si Que lo quiere De una vez Ver destruido No 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 Cuando uno Más feliz Está Siempre Están Yo vi un video Que Brian Publicó Donde Donde Está hablando De que Que si es nena Tenemos pensado Hacer esto Y si es varón Esto Bien motivado Todos sentados Con su esposa Y dos Tres Días Después Todo Quedo Como que nada Hayan Platicado En ese video Si La vida Pero Ánimo Brian Les pido El apoyo De todos Ustedes Para Para Brian Yo me pude dar Cuenta El día Amarrando Varillas Y bien Motivado Contento Con ganas De echarle ganas Al trabajo Y hoy Todo se le ha venido Trabajo De echarle ganas De echarle ganas De echarle ganas De echarle ganas Y como quede Tengo que comer Y tengo que También Estar al pendiente De echarle ganas No solo Ella hizo El niño Tengo que estar Siendo responsable Y enferma También Tengo que estar Yendo por ella Bueno Tal vez Algunas personas Se harán Esta pregunta ¿Vale? Y se la voy a servir Yo a Brian También Todos dirán Bueno Una mujer No se va De la casa Solo por Quererse ir A lo mejor La ofendiste La insultaste La pegaste Una La golpe Estupida Nada 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 De agresión Nada De Una Discusión Discusión Algo fuerte Entre los Dos Digamos No estuvimos De acuerdo O sea Que no Más que todo No nos dejamos Para siempre Digamos Fue como Un Nomás Un tiempecito Para pensar Bien las cosas Pero no es igual Uno quiere Tener A su No Si Uno quiere Pero Como Uno quiere Uno piensa Una cosa Una cosa Y Articuló La moto No es tuya Y de allá Para acá ¿Cuántos kilómetros Hay? Unos 20 Por ahí Unos 20 Unos 20 Estamos hablando De 40 kilómetros Ida y vuelta Y de vuelta 5 De ahí Donde vivo Por ahí No son 10 Solo ahí Son 10 Ida y vuelta Y unos 15 Para acá Prácticamente Como unos 50 kilómetros Todos los días Mi hermano Va a llegar El momento Que va a decir Mira vos Me vas a servir La moto Y hoy No te la puedo dar Y es el ayudante De los dos Albañiles Depende de cuando Si en casa No pudieras Venir No te avisas Porque Si no No Te va a ver Como decimos Va a rencor No mandamos A Juanito A hacer mezcla Vengo Yo tengo Mi venta De coco Va a decir Juanito No Por acá Tenemos A Alan Cerca Y Ojalá No sea así Ojalá Dios quiera Encontre la solución Y Ahí Dejenle Su bonito Comentario A Brian Y Pues eso Te va a ayudar De mucho Así que Vamos a pasar Ahí adentro Mientras ellos Están descansando Su hora de descanso Y Vamos a Ver como va El proyecto Ahí adentro Y ver que Nuevos planes Hay Así que Nos vemos Ahí En el próximo Video De